Especial dedicación para Saúl Baños, mejor conocido como el waxing, policía militar, el de la lírica blindada. Aquí ando en acción, soy un soldado leal, ahora en las filas de la PM. No tengo temor, pues yo soy de armas tomar, si se trata de topón en breve. Aquí ando en acción, soy un soldado leal, ahora en las filas de la PM. No tengo temor, pues yo soy de armas tomar, si se trata de topón en breve. Yo soy el waxing activo en la PM, pues era mi sueño andar pixelado verde. Más nunca me olvido del arma que me forjó, nacido en infantería, 88 batallón. Recuerdo muy bien el día cuando salí de casa, perseguir mi sueño, pues era lo que anhelaba. Sorpresa pa' mis padres, pues ellos no sabían y les di la noticia que ya era de la milicia. Me costó trabajo y mucho sacrificio, pero soy aferrado y nunca me di por vencido. Me siento afortunado de ser lo que ahora soy, me llena de mucho orgullo estar sirviendo a mi nación. En el once batallón de policía militar, y aquí en la cuarta brigada siempre firmes pa' jalar. Soy el de la mini-me, pues tengo callo pa' eso, si en el 88 yo era el tirador selecto. Aquí ando en acción, soy un soldado leal, ahora en las filas de la PM. No tengo temor, pues yo soy de armas tomar, si se trata de topón en breve. Aquí ando en acción, soy un soldado leal, ahora en las filas de la PM. No tengo temor, pues yo soy de armas tomar, si se trata de topón en breve. No tengo operativo, andamos toreando al peligro, diestra de CNA, no me espanta cualquier ruido. Y no me la recargo, pero soy buen soldado, es mi disciplina la que más me ha resaltado. Me gané el respeto de tropas y comandantes, y yo no me acobardo si se trata de toparse. Yo soy el Wax indistintivo de guerra, y del mero Oaxaca originario de esa tierra. Recuerdo muy bien cuando era de infantería, como extraño esos tiempos andar en la serranía. Manzanillo y Jalisco, también allá en Colima, donde anduve operando pilas en la comitiva. Y ahora de San Luis a Monterrey me ven zumbar, siempre leal a la sede en un policía militar. Pa' ustedes yo soy Saúl, y Baños es mi apellido, aquel que le apasiona andar en los operativos. Aquí ando en acción, soy un soldado leal, ahora en las filas de la PM. No tengo temor, pues yo soy de armas tomar, si se trata de topón en breve. Aquí ando en acción, soy un soldado leal, ahora en las filas de la PM. No tengo temor, pues yo soy de armas tomar, si se trata de topón en breve. Unos saludos especiales para su hermano Luis Javier Ibarra, el Pelón, perteneciente al 47 Batallón de Infantería. También para sus amigos del 88 Batallón de Infantería, para Jaime el Jimmy, para Lázaro el Yesca, y para Luis Fernando el Chucu, de parte del Waxing. Siempre leal a la sede. Gracias. Gracias. Gracias.